sean todos bienvenidos a esta comunidad el día de hoy me plaza informarles el siguiente avance de la herencia antes de todo te invito a que te suscribas a este canal y que actives la campana de notificaciones así lograrás enterarte de detalles en exclusiva sobre esta telenovela vamos a ver cómo pedro estará revelando la prueba de adn donde claramente se nota que él y beatriz han tenido un bebé o sea un hijo que ahora es todo un niño que está creciendo en su adolescencia próximamente y estadeo cornelio quedará con los brazos cruzados es que no tiene nada que hacer ante todo esto ya que el respeto que él merecía beatriz ni pedro se lo dieron pedro era su mejor amigo y beatriz era su esposa realmente es algo que sorprende pero también de otra parte pedro ha sido un hombre bastante ambicioso y en sus ojos se puede ver con gran claridad la gran maldad que tiene tanto así que ha querido posicionarse en el lugar que tiene juan hasta quitándole a zara vamos a ver en qué terminará todo esto ojalá que cornelio y pedro sepan llevar esta situación y no se peleen delante de tadeo beatriz ha causado algo bastante desastroso en esta familia ya que pedro confiaba también en que las cosas nos iban a salir de control y cornelio juraba y perjuraba que tadeo era su hijo pero la realidad es otra esta prueba de adn va a llenar a todos de una angustia y además de todo esto dará luz a ciertas todo lo que pasó realmente con beatriz y pedro y y